Andrea Leigarreta borra a Alfredo Adame de una imagen que compartió para despedirse de Talina Fernández. Hola que tal amigos bienvenidos a un espectáculo show tv. La actriz y conductora causó polémica tras despedirse a través de las redes sociales de la dama del buen decir y es que Andrea publicó una imagen de cuando coincidieron trabajando juntas en el matutino hoy en donde también elaboraba Alfredo Adame. En la imagen que Andrea compartió para despedirse de Talina Fernández estaban plasmados Sofía Villalobos, Marta Carrillo, Talina Fernández, Toño de Valdés, Andrea Leigarreta y Alfredo Adame. Una época en la que elaboraban juntos y todos eran amigos pero la sorpresa fue que Andrea decidió borrar de la imagen a Alfredo Adame y compartirla con el público. Al lado de esta imagen Andrea compartió su despedida para Talina escribiendo lo siguiente nos llevaste de la mano como la titular y maestra hace 25 años, nos llenaste de amor y dulzura, de risas y enseñanzas, gracias por todos los momentos compartidos, gracias por los consejos, gracias preciosa, preparada, con unas pláticas deliciosas, maternal, fuerte y maravillosa mujer, te guardo en mi corazón. Se quedó esa invitación que me hiciste hace unos días en pausa, ya llegará ese día en que nos encontremos de nuevo reina linda, vuela los brazos de tu dulce mariana, siempre vivirás en nosotros. Obviamente su despedida y hermosas palabras pasaron al segundo término con la acción tan drástica que tomó Andrea Leigarreta sobre la imagen de Alfredo Adame, los encontronazos entre estos dos han sido muy sonados y rudos, al grado de que Andrea ha estado a punto de demandar al personaje que ahora es Alfredo Adame, por las innumerables ofensas que han lanzado hacia Andrea Leigarreta, de manera constante y desde hace algunos años. Por otro lado, cibernautas no lo tomaron de buena manera, pues no dudaron en expresar su opinión, con comentarios como, ¿acaso hay algún día donde Andrea Leigarreta no termine exhibida por sus ridiculeces? Literalmente Andrea Leigarreta dijo, quítate perra, bien aplicado, qué tipa tan ridícula en un momento solemne, debió buscar otra foto y ya. Oh, el photoshop es su pasión, fueron algunos de los comentarios más llamativos, mientras que otros lo tomaron con humor y tono de burla asegurando que incluso se lo merecía por ser tan malo y obsesionada con la conductora de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!